Hoy en día enviamos mensajes así. Y en 1800 lo hacíamos de esta manera. ¿Cómo cambiaron las formas de comunicarnos en 200 años? A comienzos del siglo XIX, para poder enviar o recibir correspondencia, contábamos con el sistema de postas y diligencias. Es verdad que esto era un poco lento. Había que llevar la carta hasta la posta y esperar días a que pasara una carreta. Si estabas muy apurado podías contratar a un chasque, un mensajero, que hacía de correo personal. La primera vez que pudimos transmitir un mensaje sin necesidad de movernos fue en 1855, cuando se iniciaron las pruebas del telégrafo. El telégrafo permitió al gobierno central comunicarse más rápido con la policía de todo el país y le dio mayor capacidad de respuesta en caso de sublevaciones o crímenes en el interior. Pero en la campaña el telégrafo era ampliamente rechazado. Cualquier levantamiento armado era una buena excusa para que volaran los cables y se cayeran los postes. Lo que sí tenía gran aceptación era la lectura del diario, que hasta 1880 fue una actividad colectiva. Uno leía, muchos escuchaban, todos reunidos en la pulpería o en el boliche. Pero con la alfabetización masiva los lectores aumentaron y con ellos los diarios. En 1870 se editaba un ejemplar cada 11 personas y en 1916 un ejemplar cada 4 personas. Leer las noticias se convertía de a poco en una actividad individual. Una gran fuente de información de los diarios era el rumor. Incluso algunos tenían secciones dedicadas a lo que había dicho, visto o comentado alguien, aunque esto implicara retractarse en números posteriores. El siglo XIX se iba a despedir con otro avance en las comunicaciones, el teléfono. En 1878 hicimos nuestra primera llamada telefónica, que cubrió una distancia de 20 cuadras. Casi un milagro. Hacia 1900 ya había un teléfono cada 100 montevideanos y generalmente solían ubicarse en establecimientos comerciales. Es decir, el que quería encontrarte te llamaba al almacén. Y si querías hacer una llamada tenías que pedírsela a la telefonía. Mientras el teléfono fue un privilegio de pocos, las cartas siguieron siendo la manera más común que teníamos de comunicarnos. A comienzos del siglo XX una persona letrada podía llegar a escribir en promedio más de 100 cartas por año. En la década del XX inauguramos otro medio de comunicación, la radio, que al principio también fue un lujo de pocos. Por eso la gente se juntaba para escucharla. Por ejemplo, el dueño de un boliche ubicaba el aparato en la ventana y esperaba la concurrencia con sillas y mesas. Se jugaba el truco con la oreja parada esperando algún gol. Las dos primeras estaciones radiales transmitían apenas dos horas por día y en horarios diferentes. Y aún así la competencia era tan feroz que llegaron a cortarse los cables unos a otros. En 1940 la radio ya era un medio de masas. En Montevideo había más de 20 emisoras. Y rápidamente los políticos hicieron uso del nuevo medio. La primera radioconferencia en la historia del país se emitió en 1922 con un discurso de José Valle y Ordóñez. Pero no fue precisamente un éxito. El público no escuchó más que interferencias debido a una tormenta eléctrica. Las emisoras transmitían noticias, música y programas de entretenimiento. Sin embargo, la fonoplatera se dividía mayoritariamente entre los que escuchaban los relatos de fútbol y las que no se perdían un capítulo de la radionovela. Hacia 1960 la radio era el medio de comunicación que más utilizábamos. Pero por aquellos años comenzaron a aparecer otras antenas. Las antenas de televisión. Entre 1956 y 1963 se inauguraron oficialmente los cuatro canales de televisión abierta de Montevideo que transmiten hasta hoy. Con el tiempo llegó el color, el cable y la alta definición. En los 90 decidimos combinar todos los medios de comunicación en uno. Y nació Internet. Al principio la conexión era lenta, pero la velocidad se disparó en poco tiempo y las posibilidades de acceso se multiplicaron. Somos muchos los que nos conectamos diariamente desde casa, el ciber, la XO o el celular. El siglo XXI nos tiene así, hipercomunicados. Mandamos 500 millones de mensajes de texto por año. Las noticias nos llegan en segundos y chateamos por Messenger. Y bueno, yo los voy dejando por acá. Pero cualquier cosa me ubican. Me ubican en Facebook, en Twitter. Yo tengo página web, así que como quieras, ¿sí? Y hola, vecina. Música Gracias por ver el video.